La isla de las tentaciones está viviendo de todo en esta última semana. Primero la salida inesperada de una de las parejas de las villas, Manuel y Sara, siendo la primera vez en sus cinco ediciones que pasa algo así, con la entrada de otra nueva pareja, Cristian y Ana, que según los rumores alterarán por completo a las dos villas. Según los spoilers, Javi se saltaría las normas del programa, haciendo un melisa, entrando en Villa Playa para intentar hablar con Claudia, que cada vez se dejaría más llevar por Álvaro. Lejos de toda esta información, en el avance del próximo capítulo nos dejan ver cómo Sandra Barneda les comunica a las chicas que una de ellas se ha saltado las normas del programa, tal vez como le pasó a Manuel Confiamma en ediciones pasadas, al meterse al baño juntos sin poder ser grabados, algo completamente prohibido en la isla de las tentaciones. Todas menos Paola, que llora por su cantautor, y Ana recién entrada, están dejándose llevar mucho, o tal vez demasiado. Dime en comentarios qué piensas, qué ha podido pasar y si crees posible esta teoría. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.